Muy buenas a todos gente, soy Elis Otra Vez y aquí estamos con otro vídeo para el canal El vídeo de hoy de que se trata de la segunda parte de los 10 mejores himnos del fútbol español Gente, así es, los 10 mejores himnos Hicimos el primer vídeo, la primera parte que eran del 6 al 10 Y hoy haremos del 5 al 1, gente Del 5 al 1 vamos a tener cuál es, para mi gusto, el mejor himno del fútbol español, gente Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a nombrar todos los himnos o vamos a ir poniéndolo así en suspenso? Vale, me gustó la respuesta de ustedes, vamos a ponerlo en suspenso Entonces, arrancaremos por el 5, después el 4, después el 3, después el 2, después el 1 Y ahí tiraremos papelito y festejaremos por el que ha ganado, gente En realidad, vamos a tener una sorpresa ¿Por qué? Porque antes de meter el puesto número 5, voy a meter un bonus track Un bonus track que significa un himno que no está metido en los dos vídeos de los 10 Pero podría estar tranquilamente en el número 1 Pero ¿qué pasa? Ya lo hice este himno Y como ya lo hice, no me parecía correcto meterlo ahí Ni del 1 al 10 ¿Para qué? Para hacer himnos nuevos Pero claro, es injusto ¿Por qué? ¿Por haberlo hecho no puede ser el mejor? O el segundo, o el tercero, o el quinto, o el décimo, o el noveno No, está mal Entonces, como no lo tengo puesto del 1 al 10 Lo vamos a poner ahora de bonus track ¿De qué estoy hablando? Del himno del Logroñez, gente Cantado por la banda heavy Tierra Santa Vamos a empezar entonces con un bonus track Y vamos a poner el himno del Logroñez Para todos ustedes, vamos allá Y aquí estamos, gente Como dijimos, el bonus track El Logroñez, gente Me voy a poner los cascos Déjenme que los busco Los tengo enterrados por acá Abajo de las camisetas Y esto, tengo aquí los cascos Me voy a poner los cascos Y vamos a arrancar con el himno del Logroñez Que es el bonus track Vamos ya, gente Escuchen y disfruten Espera que no arrancó Ahora sí Todos somos uno Unidos en una sola voz Un corazón latiendo Una esperanza y un clamor Nunca nos rendiremos Luchando a tu lado con devoción Buscando alcanzar la gloria La magia de una pasión Mientras exista un sueño Que nos haga suspirar Volveremos a vivirlo una vez más Vamos ahora Seguiremos aquí con un fin Alcanzar la victoria Aunque el paso del tiempo Un día nos haga caer Orgullosos de este club Nuestra tierra Siempre luchar y vencer Gritar con pasión No, 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 no Hoy queda aquí una huella De tanta fe y voluntad Hemos forjado un camino Desde el coraje y la verdad No olvidaremos nunca Ahí, 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 ahí Porque estamos hoy aquí Es la pasión blanca y roja Nuestra pasión por ti Mientras exista un sueño Que nos haga suspirar Volveremos a vivirlo una vez más Vamos con él Seguiremos aquí con un fin Alcanzar la victoria Aunque el paso del tiempo Un día nos haga caer Orgullosos de este club Y nuestra tierra Siempre lucha y vencer Gritar con pasión Logroñés Y hasta ahí, gente Hasta ahí el himno Del Logroñés Cantado por Tierra Santa Espectacular esta banda, loco Tiene una potencia Una fuerza Espectacular Espero que les haya gustado El del Logroñés Y lo que digo siempre Si alguien me quiere regalar La camiseta del Logroñés Que no la tengo Bien recibida será, gente Me siguen por Instagram Que les doy mi dirección Y me la mandan Muchas gracias Sí, soy un cara dura, gente Soy un cara dura Esto de pedir camiseta Y esto Pero es que es la única manera De tenerla No tengo dinero Para comprarme la gente Entonces necesito Que alguien me la regale Aparte está buenísimo Que te regalen cosas O no, díganme si no es así Así que nada, gente Vamos a pasar Al próximo video Y ahora sí Ahora sí Ya estamos acá de vuelta Y no me digan Si no es espectacular El himno del Logroñés Díganme si no es espectacular Claro que sí Que es espectacular, gente Es buenísimo Aparte porque ustedes saben Que mi música es esta Es el heavy metal Es el punk Y es toda la música así pesadita Y este himno del Logroñés Es espectacular, gente Tierra Santa lo presentó A los directivos del Logroñés Socios y todo el mundo Le gustó Y lo adoptaron como himno Así que es espectacular, gente Ahora sí Vamos a empezar Con el video de hoy Que es El puesto número 5 Para nuestro querido Atlético Madrid, gente Y ahí es En donde vamos A empezar Con el número 5 El Atlético de Madrid Para todos ustedes Vamos allá Y aquí estamos, gente Después del bonus track Tenemos el número 5 Para todos ustedes El himno Del Atlético de Madrid De este también Tengo camiseta Sí, porque saben Que tengo muchas Bueno, de este también Tengo la camiseta Del Atlético de Madrid Porque mi hijo Sete Es hincha del Atlético de Madrid Este video va dedicado para él Va dedicado para Sete Sete, te quiero mucho Y este video va dedicado para vos Lamentablemente está en el número 5 Podría estar más arriba Sí, también podría estar más arriba Estamos hablando del himno original No estamos hablando del del Centenario Del Centenario Lo canta mi querido Joaquín Sabina Y es espectacular Pero quería este yo ¿Por qué? Porque este me gusta más Este me gusta mucho Entonces En el puesto número 5 Metemos al himno del Atlético de Madrid Gente A disfrutarlo Para todos ustedes Vamos allá Vamos Atleti Atleti Atletico de Madrid Atleti Atleti Atletico de Madrid Jugando Ganando Ganando Peleas como el mejor Porque siempre la afición Se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón A un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al margen de la ciudad Yo me voy al margen de la ciudad A un estadio de Vicente Calderón Donde luz de navidades Los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan como hermanos Porque luchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón Atleti 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 Atletico de Madrid Atleti Atleti Atletico de Madrid Atletico de Madrid Jugando Ganando Ganando Peleas como el mejor Porque siempre la afición Se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón A un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Yo me voy al manzanares Al estadio Vicente Calderón Donde acuden a millares Los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón Atleti Atletico Atletico de Madrid Atletico 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 de Madrid Atletico de Madrid Jugando Ganando Ganando Peleas como el mejor Porque siempre la afición Se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón Y se ve frente al balón A un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Atletico de Madrid Atletico de Madrid Con el número 4 Y hasta ahí la del Atlético de Madrid Gente, espero que les haya gustado Es un himno que a mí la verdad que me gusta mucho Pero claro, está en el número 5 ¿Por qué? Porque hay otros 4 que me gustaron más Y entonces le ha tocado el número 5 Ahora pasaremos al número 4 En el número 4 nos encontramos con el himno De un equipo con muchísima historia en la Liga de España Un equipo importante, los de acá de España Un equipo que tiene un himno que está muy bueno también Y está en el puesto número 4 Y estamos hablando del Real Betis Balompié, gente Estamos hablando del Betis ¡Viva el Betis, man, que pierda, gente! Así que vamos con el número 4 para el Betis El himno del Betis El himno del centenario del Betis Gente, quería comentar una cosa No tengo camiseta del Betis O sea que, porque lo están viendo, ¿no? Que no tengo camiseta del Betis Entonces, como no tengo camiseta del Betis Yo espero que alguien de ustedes Si es tan amable Me siguen por Instagram Y si me quiere regalar la camiseta del Betis Me la regala Como vengo pidiendo todas las anteriores, ¿no? Como vengo pidiendo las anteriores Estaría bueno que me la regalen ¿Por qué? Porque me gusta mucho Y es más, si me la regalan Y tiene un número puesto La de mi amigo Joaquín ¿Sí? Que es un fenómeno Joaquín Y es el alma del Betis, gente Nada, vamos a pasar con el himno del Betis Vamos allá Y ahora sí, gente Vamos en el puesto número 5 Con el Betis Para todos ustedes Espectacular este himno también Vamos allá Ero, 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 e... Ero, ero, e... Ero, ero, e... Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere En el tiempo y la memoria, man que pierda blanco y verde Corazón que late fuerte, sentimiento que desborda Tradición que desde siempre es motivo de tu gloria Olé, 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 beti olé Olé, 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 beti olé Olé, 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 beti olé Olé, olé, beti olé Eso es para que vean que no me la sé Tu corazón ya tiene un siglo Siente el calor de la afición Que está contigo Olé, 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 beti olé Ole, 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 me lloré. Ole, ole, ole me ti. Ole, ole, me ti. Ole, ole, ole me lloré. E, o, e, o, e. E, o, e, o, e. E, o, e, o, e. Mucho más que un sentimiento, Que un escudo, una bandera Mucho más que todo eso Más allá de la frontera Siempre habrá alguien que diga Viva el Betty, man que pierda Y así sonarán los oles Al final de la palmera Eso es lo que más me gusta del Betty Viva el Betty, man que pierda, es buenísimo Ole, 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 Betty, ole Ole, 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 Betty, ole Ole, 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 ole Ole, ole, Betty Ole, 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 Betty, ole Tu corazón ya tiene un siglo Siente el calor de la afición Que está contigo Ole, 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 Betty, ole Ole, 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 Betty, ole Ole, 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 Betty Ole, ole, Betty, ole, ole, Betty, ole Ole, 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 Betty, ole Tu corazón ya tiene un siglo Siente el calor de la afición Que está contigo Ole, 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 Betty, ole Ole, 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 Betty, ole Ole, 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 Betty, ole, ole, Betty, ole Ole, ole, Betty, ole, ole, Betty, ole, ole, Betty, ole Ole, 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 Betty, ole Ole, 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 Betty, ole, ole, Betty, ole Ole, 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 Betty, ole, ole, Betty, ole Porque el gritito este Este estribillo Es espectacular, no me pueden decir que no Y no la podía parar gente, espectacular El himno del Betis, gente El himno del Betis en cuarto lugar Espectacular, podría estar más arriba Sí podría estar, pero ya verán los tres Que faltan, que son mortales Los tres, buenísimos los tres, así que nada Vamos a pasar con el número 3 Para todos ustedes Y hasta ahí gente, hasta ahí El himno del Real Club Betis Balompié O Real Betis Balompié Club O Club Balompié del Betis El del Betis, espectacular gente Y ahora vamos a pasar Al número 3 En el puesto número 3 Tenemos al Total Camp Es un clan Tenemos el himno del Barça Gente, el himno del Club Barcelona para todos Ustedes en el puesto número 3 Sí, seguramente hay mucha gente que esperaba Que el del Barça sea el 1 Pero no gente, hay dos himnos Que a mí me gustan más que el del Barça Entonces el del Barça está en el puesto número 3 Y vestido para la ocasión Nos vamos a ir Con el del Barça Y aquí estamos gente Aquí estamos Vestido para la ocasión Esta la tengo gente En el número 3 El himno del Barça Canto del Barça Canto del Barça Gente, para todos ustedes Esta la tengo Pero en realidad no es mía ¿Por qué? Porque esta es de mi hijo Iker Esta es original Gente, esta es original Esta camiseta es del Xavi Gente, del Xavi Del Barça El famoso Xavi del Barça Es de él esta camiseta Tiene el número en la espalda A ver si se ve No sé si se va a ver ¿Se ve por ahí o no? Número 6 ¿Eh? Del Xavi Está firmada ¿Sí? La camiseta Y todo por el Xavi ¿Por qué? Porque una vez Acá en una fiesta En Terraza El Xavi saben que es de aquí De Terraza En una fiesta Aquí en Terraza Había una Esta tómbola De esta Que vos sacabas un papelito Ponías 2 euros Sacabas un papelito Y te podías ganar Uno de los premios Que habían ahí En toda la tómbola Y claro Era de la Cruz Roja Que era para colaborar Con la Cruz Roja Y muchos locales Muchas tiendas Muchos regalan cosas Para que ellos La puedan sortear Ahí en la tómbola Y puedan sacar dinero Para la Cruz Roja Vale Una de las cosas Que regalaron Fue la camiseta Original del Barça Con el número 6 Firmada por el Xavi Que el Xavi Lo que vuelvo a repetir De aquí de Terraza Entonces regaló A la Cruz Roja La camiseta Y mi hijo fue Puso los 2 euros Sacó papelito Y se ganó La camiseta original Del Barça Firmada por Xavi Gente Espectacular Pero bueno No es mía Pero no importa Me la prestó mi hijo Para yo poder hacer el video Así que Para todos ustedes En el puesto número 3 Tenemos El himno del Barça Vamos a escucharlo ¡Gracias! 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 El Terrassa és el primer club del Vallès! Terrassens tots ben units amb l'equip. Els triomls del nostre club celebrarem. Lluitarem per anar sempre endavant. ¡Gracias! 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 Es un club de fútbol con mucha marcha. ¡Terrassa! 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 Todos cantamos, todos cridamos, ¡visca el Terrassa! ¡Terrassa! 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 Es el club un proyecto de primera. ¡Terrassa! 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 Cridaremos día y día, ¡visca el Terrassa! El Terrassa por pujar es preparar, jugadores y seguidores l'empenyarán. El Terrassa, bona raça y buen equipo, donará di esta gloria a la ciudad. ¡Vamos ahora! ¡Terrassa! 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 Es un club de fútbol con mucha marcha. ¡Terrassa! 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 Tots cantemos, todos cridamos, ¡visca el Terrassa! ¡Terrassa! 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 Es el club un proyecto de primera. ¡Terrassa! 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 Cridaremos día y día, ¡visca el Terrassa! Espectacular, gente. Espectacular, gente. Espectacular. El himno de mi querido Terrassa, gente. El himno de mi querido Terrassa, gente. El himno de mi querido Terrassa. Claro, ¿de quién soy hincha yo de acá? Del Terrassa, porque es el único equipo que tenemos más arriba. Bueno, ahora está el San Cristóbal, también en la misma categoría que el Terrassa. Pero bueno, el Terrassa es el club de la ciudad, gente. Ahora mismo, en tercera división, algún día llegará más alto. Estuvimos en segunda A, gente. Estuvimos en segunda A, que es a un paso de primera. Cuando yo llegué de Argentina acá, el Terrassa estaba en segunda A, gente. Pero bueno, me gusta porque el primer equipo del Terrassa me gusta. El fútbol base del Terrassa no me gusta. ¿Por qué? Porque son contrincantes míos, ¿sí? Yo estoy en el Juan 23 y el fútbol base, el equipo que me gusta es el Juan 23, gente. Lo saben, lo saben, ¿sí? Así que, nada. Este es el número 2. Y ahora vamos a pasar al número 1, el esperado por todos. Vamos, ahí, gente. Y hasta ahí, gente. Hasta ahí el himno del Terrassa. Díganme si no está buenísimo. Es buenísimo el himno del Terrassa, gente. No me pueden discutir que no es buenísimo porque está buenísimo, gente. En el puesto número 2, el himno de mi terraza, de mi ciudad, gente. Y ahora sí, gente. Ahora sí. Vamos a desvelar el secreto. Vamos a decir quién está en el puesto número 1, gente. En el puesto número 1 del top 10 de los mejores himnos, los mejores 10 himnos del fútbol español. Para mí, en el puesto número 1 tenemos a este que voy a poner ahora. Pero antes de decirlo, no tengo la camiseta de ellos tampoco. Y la verdad, me encantaría tener la camiseta de ellos. Así que si hay alguien que tiene alma caritativa y está contento porque yo puse en el puesto número 1 a tu equipo, me sigues en Instagram que yo te doy la dirección y me regalas la camiseta, gente. Así, así. Hacemos así en el próximo video. Si me la regalás, hago así. ¿De quién estamos hablando? Sí, gente. Estamos hablando del Sevilla, gente. El Sevilla está en el puesto número 1. ¿Por qué? Porque es el himno que más me gusta. Lo canta el himno del Centenario del Sevilla. Es el que vamos a poner. Me lo canta mi amigo El Arrebato, que es un fenómeno. Que me gusta mucho su música. Me gusta mucho la onda que tiene él. Y aparte ama al Sevilla como nadie. Y hizo el himno del Centenario a los directivos del Sevilla. Le gustó. Y metieron ahí como himno del Centenario la canción de mi querido amigo Arrebato. Y en el puesto número 1 tenemos el himno del Sevilla. Vamos allá. Y aquí estamos, gente. Aquí estamos ya preparados con el número 1. Bueno, preparados, llegamos a este momento, al gran esperado por todos nosotros. Vamos con el número 1. En el número 1 dijimos que está el Sevilla. El himno del Centenario, cantado por El Arrebato. Y qué mejor que ponerlo en vivo, gente. Sé que no se escucha bien del todo. Sé que era mejor ponerlo tal vez en la edición grabada y esto que el otro. Pero vamos a disfrutar de nuestro querido El Arrebato. Ahí que nos lo canta en directo. Vamos a disfrutarlo. ¿Por qué? Es porque lo disfrutamos con toda su afición, gente. El himno del Sevilla. El himno del Centenario en el puesto número 1 para todos ustedes. Vamos a disfrutarlo, gente. Entero lo vamos a dejar. Vamos allá. Ahí está el arrebato. ¡Amaía, Sevilla! ¡Amaía, Sevilla! No podía ser otro que el del Sevilla en el puesto número 1. Que si alguien me quiere regalar la camiseta, ya lo dije antes, ¿eh? Estoy disponible, ¿eh? Para que me la regalen. Ahí uno se me echó a cantarla. Le prestó su nombre y para defenderlo le dio una afición. Sigamos escuchando al Arrebato. ¡Amaía, Sevilla en día! ¡Familia roja y blanca del Sánchez Pijuán! ¡Corazón que late gritando Sevilla! ¡Llevándolo en volandas por siempre a ganar! ¡Y es por eso que hoy vengo a verte! ¡Sevillista seré hasta la muerte! ¡La Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pijuán! ¡Y Sevilla, Sevilla, Sevilla! Para un segundo, gente, sé que no lo tenía de parar, pero lo paro para una cosa, gente. Para decirles a ustedes que por favor le presten atención no solo a su gente, sino a él. Como lo canta, con las ganas, con la... ¿Cómo se dice esto? Con el orgullo que canta la canción. No el orgullo de él haberla compuesto, sino el orgullo de ser sevillista hasta la muerte. Escúchenlo al Arrebato y préstenle atención con la fuerza, con la potencia que lo canta, con las ganas que lo canta. ¡Qué lindo es el fútbol, gente! ¡Vamos ahí! Aquí estamos contigo, Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Orgullo del fútbol de nuestra ciudad Se emociona en todo el tiempo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dicen que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival Más de cien años lleva mi equipo luchando Abanderando el nombre de nuestra ciudad Ejemplo de Sevilla mía Familia roja y blanca del Sánchez Pijuá Un corazón que late gritando Sevilla Llevándolo en volando por siempre a ganar Y es por eso que hoy vengo a verte Y es por eso que hoy vengo a ganar Y es por eso que hoy vengo a ganar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vengo a verte Sevillista seré hasta la muerte La giralda presume orgullosa De ver al Sevilla en el Sánchez Pijuá ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Vamos ahí! ¡Espectacular gente! ¡La gente! ¡Todo el sentimiento con la que canta esta canción! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Grande el arrebato gente! ¡En directo ahí! ¡Qué pelotazo de himno! ¡Qué pelotazo! ¡El himno de los títulos! ¡Viva Sevilla! ¡Viva! ¡Hasta ahí gente! ¡Hasta ahí! ¡Espectacular! ¡Este himno me encanta! ¡Ya de por sí me encanta! No iba a haber otra manera de que otro sea mejor que este para mí Para mí este es el mejor himno del fútbol mundial Bueno, no, eso no se los digo porque como haremos los mejores himnos del fútbol del mundo y todo No vamos a decir que este es el mejor porque tal vez hay otro que le gana, ¿sí? Pero he escuchado más de 30 himnos de España, gente, para poder elegir estos 10 ¿Qué 30 más? Mucho más Para poder elegir estos 10 Fue difícil hacer la lista Pero si ustedes se fijan, mira Uno, dos, tres himnos de los 10 Tres son de Andalucía, gente El Cádiz, el Betis y el Sevilla Le ponen eso, ese ritmo, esas ganas, esa pasión a los himnos y es espectacular Y este del Sevilla del Arrebato es increíble Aparte, lo que digo, gente, los que ya conocen el himno Que es casi todos o todos La versión grabada, la versión de disco, la versión esa Si comparan esta versión en vivo con eso, se les caen las lágrimas, gente Porque se nota como desafina, como se le va, como hace esa gargarita esa de emoción Al Arrebato cuando la canta Y miren que el tipo ha hecho conciertos con muchísima gente y todo Y no se le mueve ni un pelo Pero esto es sentimiento puro, gente Esto es sentimiento puro Vamos a pasar a la última pantalla, gente A la pantalla principal Y de ahí nos despedimos Muchas gracias por apoyar al canal, gente Eso ante todo, eh Vamos allá Y ahora sí, gente Ahora sí Hemos llegado al final del video En el puesto número Bueno, no, mentira De bonus track El Logroñés El himno del Logroñés Va dedicado El del Logroñés Va dedicado para mi querida amiga María Pilar Galar Que es de Logroño Ella es bien de ahí, de ahí Y es hincha del Logroñés Que es quien me pasó el himno del Logroñés Va dedicado para vos, amiga mía Y ese fue el bonus track En el puesto número 5 Atlético de Madrid Número 4 Betis Número 3 El Barça Número 2 El Terraza Y número 1 Y el mejor El Sevilla, gente Espero que les haya gustado Lo que dije en el video de parte número 1 Esta es la parte número 2 Aquí abajo, en la caja de comentarios Me comentan ustedes Qué les ha parecido Si les ha gustado más o menos la posición que los puse O si ustedes pondrían de otra manera O cuáles son para ustedes los mejores himnos de aquí de España Y tal vez en algún momento hacemos una tercera parte Y metemos los que ustedes más votan ¿Sí? Ayúdenme, acompáñenme Suscríbanse al canal Denle al like Activen la campanita Dejen su comentario Compartan el video con todo el mundo Y nos vemos en el próximo video Muchas gracias Sean felices Sin joder a nadie Sin pisar a nadie Pero la idea es Que el ser humano sea feliz Así que Nos vemos en el próximo video Gracias, gente ¡Gracias! ¡Gracias!